En el capítulo 2 vemos que Habacuc desea recibir respuesta a sus inquietudes, pero lo que él debe hacer es esperar con fe. El capítulo también presenta el juicio sobre los caldeos por ser codiciosos, por ser insaciables, crueles, borrachos e idólatras. El versículo 3 es muy significativo para los creyentes del advenimiento y proveyó aliento y consuelo para los primeros adventistas, conocidos como mileritas. Después de la decepción del gran chasco, ellos se apoyaron en las palabras del profeta y salieron a proclamar la venida de Jesús. Él vendrá y no tardará. Pero el versículo más famoso de este capítulo es el versículo 4, especialmente la frase final, el justo vivirá por su fe. Históricamente, el significado es este. Mientras que los poderosos, orgullosos y autosuficientes babilonios serían destruidos porque confiaron en su propia fuerza y su propio poder, la gente de Judá sobreviviría porque confiaron totalmente en Dios. Esto muestra que aquellos que confían en el Señor pueden disfrutar de la seguridad y del cuidado y, finalmente, de la salvación que Dios ofrece. Observando el poder de Babilonia y observando también las demás naciones poderosas de la época, nadie diría que ellas serían destruidas. Pero la verdad es que Dios está al mando de la historia. Y si Él dice, entonces va a suceder. Por eso, la instrucción es, el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Versículo 20. Es decir, Dios conduce la historia de las naciones de la mejor manera. Por eso, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios, para cuestionar sus caminos? Habacuc había cuestionado a Dios y muchas veces nosotros también lo hacemos, pero necesitamos confiar. Y en vez de emitir opiniones baratas, sin sentido, necesitamos quedarnos en silencio, reflexionando en la sabiduría divina. Cuando confiamos en Dios y en su sabiduría, nuestra primera reacción es mantener silencio y enseñar de plena concordancia con la manera como Él conduce la historia y con la manera como Él conduce nuestra vida. En el día de hoy, disfruta del cuidado y las bendiciones del Padre Celestial.